Se sabe que se estaba construyendo un Disney en Querétaro, ahora sabemos que no era en Querétaro, que era precisamente en Teotihuacán y que por esta razón Disney guardaba mucho sigilo sobre dónde se iba a construir este nuevo complejo vacacional con todo el poder a resguardar los terrenos aledaños a este sitio arqueológico increíble en la Guardia Nacional. Esto es donde pretendían construir el Disney, miren nada más, ya los aseguraron y ahora nadie se podrá acercar más a construir lo que es de todos los mexicanos. ¿Qué tal amigos y amigos? Gracias por sus likes, gracias por sus comentarios, gracias por compartir nuestros videos. Esta es la forma en la que nos apoyan a llegar cada vez a más personas. Quiero decirles algo que me da mucho coraje de verdad, es que unos cuantos quieran hacer negocios con lo que es de todos. ¿Cómo me dio coraje cuando me enteré que Disney planeaba construir un nuevo complejo en Teotihuacán? Ahora resulta que se creen los dueños de la tierra mexicana, ahora resulta que Estados Unidos cree que puede venir a México a construir en nuestros parques arqueológicos, no señoras y señores, México tiene dueño y es, somos todos los mexicanos. Y otra cosa sí les voy a decir, mientras esté el presidente López Obrador, no tengan la menor duda de que ningún extranjero va a apoderarse de lo que es propiedad de la nación. Eso, téngalo bien claro, ya lo dijo el presidente López Obrador, cuando se quisieron quedar con el litio, el presidente López Obrador los mandó para afuera. Cuando se quisieron quedar con el petróleo, los mandó para afuera. Cuando se quisieron quedar con las playas, los está mandando para afuera. Y ahora que se querían quedar con Teotihuacán, el presidente mandó un desplegado increíble de bastantes guardias nacionales a proteger la zona de Teotihuacán, de estos constructores que querían construir un Disney en plenas pirámides. Qué poca madre tienen, ¿no? Vamos a mostrar la información. La verdad es que da coraje. Disney es una empresa internacional, por supuesto, y a todo mundo le gusta Mickey, a todo mundo le gusta el patito Donald, pero que con nuestras raíces, con nuestras cosas no se metan. Si quieren construir un parque de diversiones, que compren un terreno apropiado. Este es terreno, este es propiedad de la nación y este es patrimonio de la humanidad. Bueno, Teotihuacán amanece hoy a salvo y la Guardia Nacional sigue vigilando los aledaños. Vamos a poner algunos de los videos para que se den cuenta de cómo ocurrió este operativo, en el cual la Guardia Nacional salvó este patrimonio. Quiero decirles que otra organización ya planeaba construir también en Chiapas, en otro sitio arqueológico. El INA ha estado bien cauteloso y ha estado listo para proteger los recursos y el presidente López Obrador no los ha dejado atrás. El hecho de que la destrucción ocurriera tan cerca de la capital generó interrogantes en torno a la capacidad de México para proteger sus sitios históricos. Teotihuacán es el sitio arqueológico más popular del país. Con más de 2.6 millones de visitantes al año, México tiene cientos de sitios históricos más pequeños, más remotos y con frecuencia inexplorados. En el caso de Teotihuacán, a pesar de que es de los sitios más conocidos, más visitados de México, el sitio más visitado de México, continúa con espacios inexplorados. Por ejemplo, no sé si sabían que se acaban de encontrar, por ejemplo, unas sepulturas en Xochimilco, muy cerca de Teotihuacán. La verdad es que nunca nos deja de sorprender. Lo bueno es que la Guardia Nacional pudo recuperarlo. Lo hicieron con 250 efectivos de la Guardia Nacional y 60 policías para incautar los terrenos vecinos a las ruinas prehispánicas de Teotihuacán, donde estaban destruyendo las partes del perímetro por una obra en construcción. Más adelante se reveló que era Disney. Que efectivamente, señoras y señores, existe un parque Walt Disney, pero no es en el estado de Querétaro, es en Guadalajara. Es un parquecito, la verdad es que no tiene nada que ver más que el puro nombre. Sin embargo, sin embargo, se sabe que se estaba construyendo un Disney en Querétaro. Ahora sabemos que no era en Querétaro, que era precisamente en Teotihuacán y que por esta razón Disney guardaba mucho sigilo sobre dónde se iba a construir este nuevo complejo vacacional, este nuevo parque de diversiones. Pues ahora ya lo sabemos, ahora hay que hacerlo público para que todo México se entere lo que en realidad es Disney y lo que en realidad le quieren hacer a las cosas que son de todos nosotros. primero se aprovecharon de este filme Coco, no sé si lo recuerdan en el que se mofaban de las tradiciones mexicanas y luego las apropiaban como si fuera ahora sí que una cosa que se puede comprar no, ahora es claro que también se querían apropiar de los territorios más importantes de nuestro país aquí tenemos incluso un Donald mexicano, ¿no? La verdad es que pues mucha gente le gusta que utilicen nuestra cultura para hacer dinero a mí no tampoco me gusta que las empresas ahora se aprovechen de los diseños de los indígenas sin pagar que quede claro o pagando miserias hay que pagar lo que nos merecemos señores y señores y México de verdad que merece mucho más que un Disney construido en uno de los territorios más importantes de nuestro país este fue el operativo que se llevó a cabo allá en Teotihuacán miren cómo llegó el personal el personal del INA elementos de la Guardia Nacional ojo no se confundan con el INE que es otra cosa totalmente corrupta totalmente corrompida el INA el INA es un instituto importante es un instituto decente y miren cómo llegan los elementos de la Guardia Nacional con todo el poder a resguardar los terrenos aledaños a este sitio arqueológico increíble la Guardia Nacional teniendo todo el respaldo del presidente para proteger el territorio nacional de invasiones extranjeras así la Fiscalía General de la República asegura el previo de Otzoyoalco en Teotihuacán por la destrucción arqueológica y catalogado como área B de restricción el operativo se realizó con 300 elementos de la Guardia Nacional otro video se puede apreciar cómo se aseguraron los territorios estos donde pretendían construir el Disney miren nada más ya los aseguraron y ahora nadie se podrá acercar más a construir lo que es de todos los mexicanos muy bien por el presidente muy bien por López Obrador que ha estado pues al 100% con los mexicanos miren aquí hay más imágenes sobre cómo sobre cómo pretendían construir un Disney en pleno centro ceremonial en Teotihuacán increíble señoras y señores increíble lo que estuvo a punto de suceder te imaginas un Disney en plena pirámide solo solo las mentes más retorcidas podrían imaginarse este disparate y seguro estoy de que Biden y la gente del Pentágono estaban conscientes de lo que le estaban diciendo a México creían que iba a ser fácil llegar a construir así de la nada en nuestro territorio cultural pero no lo es no es fácil venir a México y llevarse lo que es nuestro no es fácil venir a México y sacar todo como antes sacaban con sus mineras quitándole terrenos a los indígenas despojando moviendo desplazando desplazando a la gente originaria de sus tierras hoy ya no señoras y señores hoy el pobre tiene voz quien le son menoscabados sus derechos humanos tiene todo el poder del estado para combatir así sea la nación más grande del mundo señoras y señores pues llegamos al final de este video vamos a darle lectura a algunos de los comentarios que nos hicieron llegar miren ahí estaban otros otro video de como estaban construyendo por allá vamos a leer los comentarios de manera rápida vamos a regresar al video más nuevo que tenemos vamos a abrir y bueno vamos a darle lectura a los comentarios que nos hicieron el favor el favor de dejarnos saludos primero que nada a Julián Cardona quien dice a los malandros los protege los jueces y tienes toda la razón muchas veces los detienen y al rato el juez los anda liberando Ricardo Álvarez dice necesitan cambiar la estrategia de abrazos saludos Ricardo saludos también a Selvática 88 a Pedro Moreno dice mexicanos no hagan caso de noticias falsas todo México a votar por Morena no olvidemos una pluma de tinta imborrable para evitar el fraude muchas gracias Pedro saludos también a Giron Ninja a Ausencio Alvarado a Elías Dolores y a Mauricio Eliseo Campero de la O señoras y señores llegamos al final de este video recuerda que la historia ya la hacemos todos así que infórmate actúa y por a México marcha nos vemos hasta la próxima no 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 Gracias por ver el video.